La joven actriz ha participado en multitud de series y algunas películas. En sus comienzos, presentó programas infantiles tales como Aquatrix, 1999, y El submarino azul, 2000. En los últimos años ha participado en películas como Alatrice, de Agustín Díaz y Anes o Las trece rosas, de Emilio Martínez Lázaro con la que consiguió una nominación en los premios Goya y otra en la Unión de Actores.